¿Qué pasa si tiramos a Ashley a la celda del garrador en la batalla que tenemos contra él? Bueno, lo primero, muchos os preguntaréis si es esto posible. Y la respuesta es sí. Simplemente tenemos que, poquito a poco, posicionarnos bien e ir empujándola. No importa que sea en PC o en consola. No es tan complicado como parece, pero sí que tienes que apuntarla bien. Una vez la tengáis apuntada, simplemente la vais empujando. Agarráis la llave, la llave de la panmorra. Y, a ver, que venga con nosotros, eso sí. Caeremos. Dejamos la cinemática, eso sí. Tenemos que dejar la cinemática. Y aquí vemos que, durante unos segundos... Ashley estará con nosotros, pero... Mágicamente se va. Así que, lamentablemente, bueno... Lamentablemente, no. Por suerte no está con nosotros. Pero voy a daros un bonus en este vídeo y es como matar rápidamente al garrador. Simplemente, con minas explosivas, las colocamos todas juntas. Rápidamente, eso sí. La verdad que, con cuatro o cinco, creo que será suficiente. Y cuando las tengamos todas bien puestas, le disparamos... Y... ¡Voilá! Muerte rápida del garrador. Sin daños. GG. ¡Voilá! 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 Gracias.